Pese a las advertencias sobre el riesgo del contagio de COVID-19, cientos de nicaragüenses se movilizaron a las playas en esta Semana Santa. Es por ello que la especialista Anely Pérez, secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, hace un llamado a la población nicaragüense. De hecho, esa es la preocupación que hemos tenido como Gremio de la Salud, como el Gremio Médico en sí, la Unidad Médica Nicaragüense y las asociaciones médicas. Es justamente lo que pasó ahorita en Semana Santa, porque la experiencia nos dice, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, el año pasado a finales de diciembre hubo también aglomeraciones en las playas, hubo también muchas fiestas y eventos y se produjo un pequeño aumento, no un pequeño, hubo un aumento importante de casos en la primera semana de enero, reportado por el observatorio y reportado también en el caso de la Unidad Médica por las llamadas telefónicas en las primeras dos semanas de enero. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque justamente se da en los primeros 15 días después de los eventos. Puede ser que entonces estos 15 días siguientes a la Semana Santa veamos un rebrote, o sea, veamos un aumento de casos. ¿Y cuál es la preocupación de nosotros? Que eso se convierta en una segunda ola. Asimismo, recuerda siempre hacer el uso de las mascarillas, tomar distancia y evitar aglomeraciones, ya que temen a otra oleada de pandemia. Que como ustedes saben, todavía nosotros no hemos tenido la segunda ola en Nicaragua, después de la que hubo el año pasado tan fuerte, entre mayo y junio, y ese es el temor siempre. Que alguna variante nueva, de las que están circulando en Latinoamérica, y que Nicaragua no ha podido hacer un estudio adecuado de cuáles son las variantes que tiene, pudiera ocasionar una segunda ola, es decir, una virulencia mayor para producir la infección. Noticias 12, Kaylin Espinales.